Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. ¿Recuerda usted muy bien que el presidente de la República dijo que había empresas que le debían hasta 50 mil millones de pesos al SAT y que se rehusaban a pagar? ¿Recuerda usted también muy bien que dijo el presidente, ya pagaron 15 mil millones? Pero hay unas empresas, sobre todo extranjeras, que tienen un adeudo muy grande con México y de ellas, una acaba de relucir allá a los medios de comunicación, la cual debe 10 mil millones de pesos una de esas empresas que vienen desde España. ¿Qué empresa es? Ahorita se lo doy a conocer, amigo de Conexión, rápidamente, no sin antes decirle que esa empresa, dentro de esos 10 mil millones, tiene una cantidad fuerte en la cual tiene un fraude fiscal. Y eso dijo el presidente de la República en días pasados, ese es un delito penal, o sea, que amerita cárcel. Pues ya con la cola entre las patas se arrima esa compañía inmensa, bancaria, por cierto, bancaria, ya le va atinando usted, y de España. Ahorita le paso el dato rápidamente, no sin antes saludar a mis amigos que laboran allá en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Alaska, Hawái, mi hermosa República Mexicana, Centroamérica y el Caribe sin faltar, hasta allá, hasta la Patagonia. Mis amigos, los trotamundos que andan de vago por todo el globo terráque, también les mandamos un saludote aquí desde Conexión MX. Pues vamos ahora sí a la información, amigo de Conexión, para que quede usted muy bien enterado que empresa española, y que es un banco, y que le debe 10 mil millones, y que tiene un fraude fiscal allá adentro, o sea, una tranza muy grande, mintiéndole y haciendo un tipo de triquiñuelas para poder no pagar, como le hacían antes. Luego con una firmita ahí del presidente de la República anterior, pues no pasaba nada, claro que llegaban las grandes cantidades ahí, ya sea en especie, o llegaban los grandes billetotes allá a los pinos, y todos contentos, y a todo darse la pasaban. Pero vayamos, pues, para que se vaya enterando cómo está la situación. Pues mire, nada más y nada menos. Ahí tiene, y ahora sí el nombre. El banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o sea, Bancomer, le debe 10 mil millones al SAT y busca negociar de urgencia con López Obrador. Yóbole, tenemos un presidente honesto para todos aquellos pillos, los cuales andan ahí a través de las redes diciendo que el presidente no hace nada, que negligente, que ya se vaya. ¿Cuándo un presidente de los de ustedes, les pregunto, a toda esa bola de conservadores, y los que se creen y los que simpatizan? Los posers llaman por ahí. ¿Cuándo un presidente de ustedes había hecho esto? Jamás en la vida. ¿Cuándo se los había puesto en cintura? Nunca estaban en contubernio tan los unos como los otros. Y hoy quieren denostar a este presidente que de veras trabaja por un cambio. Es honesto y se ve que defiende a la mayoría de los mexicanos. Porque este dinero, ya lo pagó usted, si usted es cliente de este banco, ya lo pagó usted vía comisiones, vía impuestos que le rebajan ahí, en su requerimiento que le mandan ahí en su estado de cuenta, le dicen masiva. Y vía impuestos, impuestos sobre la renta que tienen que pagar. Ellos ya disfrutaron de esa lana que no es de ellos mucha de ellas. El IVA no es de ellos. El impuesto sobre la renta sí viene de sus ganancias. Pero el IVA es el que usted pagó y esto lo retiene en esta bola de pillos. Es justo, ¿verdad que no? Sigan defendiendo a los anteriores presidentes. Vamos a pues, amigo de conexión, ¿qué dice la nota en sí y cómo traen la cola entre las patas estos pillos? Este banco, la mayor parte entidad financiera del país, que es el más grande, es uno de los 15 grandes contribuyentes que acumula deudas millonarias con el SAT, una denuncia que el presidente hizo y que viene repitiendo desde hace semanas, sin revelar la identidad de los deudores. Pero rápidamente tuvo que salir por ahí algo y ya esta que se acercó, pues bueno, hay muchos mirones por ahí que tuvieron que dar esta nota. Según ha confirmado, unas fuentes conocedoras de la lista de grandes morosos, o sea, los que le deben, que no tienen autorización oficial para hacer declaraciones. El Banco Bilbovis, que haya mejor conocido como Bancomer, es la compañía que debe alrededor de 10 mil millones de pesos, de los cuales, escuche usted muy bien esto, 1,500 se pueden considerar fraude fiscal. Vuelvo a repetir, 1,500 millones se pueden considerar fraude fiscal. A la que hizo referencia López Obrador en la conferencia de prensa mañanera del pasado lunes. Pues, según el presidente, hay una quincena de grandes compañías que deben 50 mil millones. AMLO anunció que se presentó una querella por ese presunto fraude fiscal. Ese es el mayor miollo del asunto, de la deuda, que es muy importante. Pero el fraude fiscal, cheque usted muy bien, dijo el presidente, porque no soy un encubridor. Aunque insistió que no puede revelar el nombre ni de esta ni del resto de las grandes deudoras, porque estaría violando el secreto fiscal y además provocaría un grave daño a la reputación y pérdidas en la bolsa. No obstante, dio la pista sobre el origen de cuando señaló que están pensando que México es tierra de conquista, porque se lo permitieron, eso ya se terminó. Esa fue una pista que dio el presidente de la república en su momento, cuando dijo, estos piensan que todavía están en tiempos de la conquista. O sea, estaba hablando de España. Pero hay varias compañías de España. Entre ellas también está Santander por ahí. Y otras más, pero la más grande es Bancomer aquí en México. Dio pistas el presidente rápidamente, como dice Andrés Manuel López Obrador. Los mirones se pusieron a trabajar. Las responsabilidades de Bancomer en México están intentando conseguir una reducción de la deuda por varias vías, aunque ninguna ha resultado exitosa. No sean pillos. Vienen a enriquecerse aquí en México y todavía quieren una rebajita. Espero que el día de mañana llegue uno ahí a las ventanillas de ese lugar y no le digan, ¿me rebajan la comisión? Claro que no nos rebajan ni un 5 esta bola de sinvergüenzas. Primero utilizaron el argumento de que la mayoría del mundo, que la mayoría del monto se acumuló en la anterior razón social. ¿Ya ve por qué cambian de razón social? Para evadir impuestos. Bancomer, antes de la fusión con la entidad española en el año 2000, no es un motivo de peso porque tras la adquisición estaban obligados a responder de las deudas y además del SAT está demostrando que la gran parte de las obligaciones con Hacienda se generaron en la etapa posterior. Pues deben, pillos. Pues deben. No se hagan tontos. El hecho de que tú vayas y le cambies el nombre a tu negocio no significa que dejas de tener obligaciones con el anterior. Es el mismo negocio. Nomás le cambiaron el nombre. Pero ahora se da cuenta cómo las leyes las tienen muy bien acomodadas para que estos vayan cambiando de razón social, de logotipo. Ahora entiende por qué de repente Soriana tenía un logotipo de una manera y luego de otro. No nada más por rollos de marketing. También lo hacen por el rollo de evadir impuestos. Se da cuenta las cosas por su nombre amigo de conexión para qué nos hacemos tontos con esta bola de pillos y bandidos. Así le hacen. Por otro lado, el Banco Bilboviskaya ha llevado una propuesta a Palacio Nacional ya con la cola entre las patas en la que ofrece extender la bancarización del país llevando sucursal a las zonas remotas a cambio de que López Obrador les perdone una parte. Ay, estos pillos y bandidos. O sea, le ponemos una sucursal en todos aquellos lugares como Chiapas, Oaxaca, los lugares más apartados para que la gente vaya y cobre sus ayudas. Y todo queda ahí, dicen estos. Como si a la hora de llevar esos minibancos, microbancos a esos lugares ellos dejaran de ganar. Pues claro que no, sigue siendo un negocio para ellos porque el presidente depositaría ahí la fuerte cantidad de dinero la cual no todo es cobrada en el mismo momento y ellos pueden manejar ese capital. ¿A quién quieren hacer tontos estos? Este plan también está fracasado por una suerte de vendetta de la 4T cuando López Obrador pidió ayuda a las entidades financieras para reducir las comisiones a las remesas que llegan de México donde Estados Unidos, desde Estados Unidos, perdón llegan ese dinero de los paisanos desde los Estados Unidos y les dijo, o le bajan o empezamos a hacer un tipo de banco diferente donde llegue el dinero casi intacto donde casi no le rebajen a los paisanos Bancomer no quiso participar y ahora le han vuelto el desplante al presidente El presidente considera que no necesita de Bancomer para este cometido y puede cubrir la bancarización a través del Banco del Bienestar y Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones según las fuentes consultadas o sea, en cada rincón ha de haber una oficinita de Comisión Federal por ahí y las pueden usar, bien lo dice el presidente, como banco En este contexto, se entiende también la presencia en la mañanera de este jueves pasado del director general de la filial del Banco en México Eduardo Zuna El motivo oficial fue presentar un proyecto de donaciones de material médico para combatir la crisis del COVID pero parece evidente que en pocos días después de un señalamiento tan certero aunque fuese velado el banco le urge reconducir la relación con el gobierno que ha sido difícil desde el inicio del sexenio como lo han venido informando en este medio pues como no va a ser difícil, amigo de conexión la situación con el presidente de la república si en los momentos más urgentes que se requiere el apoyo ahora sí y que cumplan con sus obligaciones esta bola de canijos es cuando más se ponen ahora sí del modo legaloide porque usan todas las reglas que hay por ahí que las hicieron a su modo como dice el presidente para no pagar hasta en 100 años quieren ahora sí mandar a juicio todo este tipo de cuentas pero el presidente de la república ya les advirtió y les dijo tenemos un gran equipo de trabajo que acabamos de conformar para enfrentar a esta bola de pillos con lo cual no sé si en el pasado dejaban pasar por ahí por ahí y en el camino iban soltando grandes cantidades de dinero para no cobrarles a esta bola de bandidos pero las cosas cambian en méxico y vuelvo a repetir a todos ustedes que están a través de las redes sociales a tambor batiente denostando la el proceder del presidente de la república vuelvo a repetir cuando habían tenido un presidente que hiciera este tipo de actos es más ni siquiera sabía usted el grado el monto que evadían estas compañías o que les condonaban en algunas ocasiones porque nunca era ventilado a ningún lado era pero todo esto era una repartición de billetes para tener a silenciados hasta la prensa salía beneficiada con todo este tipo de trucos que había ahí hasta la prensa eran ahí eh contratados anuncios de Bancomer te metían tus anunciotes ahí para que te quedaras callado o no López Doriga o no Ciro Gómez Leiva pues bueno amigo de Conexión queda usted muy bien enterado llegan con la cola entre las patas a Palacio Nacional a querer negociar con el presidente dicen el pastel las cosas como son y tienen ahí un fraude fiscal que bien lo dijo el presidente esto esto es un delito penal penal significa que se paga con cárcel vámonos riendo pues amigos de Conexión dele like suscríbase al canal no sea malito si está en Facebook también dele manita arriba suscríbase a Conexión MX si está en YouTube manita arriba dele ahí suscríbase en esta bolita en YouTube en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado nos vemos hasta la próxima bonito fin de semana ya les cayó la ley a estos españoles como dijo bien el presidente piensan que todavía están en conquista vámonos riendo ¿qué es eso? no